... ¿Puedo hablar de mí? No, 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 no. Pero hoy es una coincidencia que es un dato interesante. El dato es 8 de julio, se sabe que se observa el 8 de julio, así que en este contexto es el grafico muy bien. Pero lo que voy a decir, es que somos uno de todos los otros políticos opciosos, porque los suverenistas son una auténtica y auténtica suverenista. Así que, osim de los suverenistas, no hay una política política que se trata de suverenista. Qué pero lo que se trata de sugerir a la ONU, o que se enfrenta a la ONU, en esto es un grupo que se trata como el autor Gronačinegg Gurić, y el candidato Domovilskog Pokreta, laboralmente se trata de sugerir a la ONU, una organización de la ONU. entonces, sobre todo, todos los candidatos se encuentran en el mismo, sobre todo el artículo de la Bilo a lo vieron, porque yo soy un candidato auténtico. Mi siento que me siento una justicia que se la investigación de Hrvatska como este-os en otros países años. en el mundo de la ciudad de Europa, entonces algunos de mis primeros candidatos no me hubiera y a la primera vez que se candidiera, y como un gran grano de la cara de la gente, se sumeja bastante, se sumeja de la mano, no es un poco, no es solo que no se sumeja, no tenemos que poner, no tenemos que hacer, no es un poco, no es un poco, no es un poco, pero, se sumeja, Gracias.